De mujer fueron las manos que tejieron la ropita imaginando mi cuerpo dando tamaño a mi vida De mujer fueron los frutos que apaciguaron el hambre De mujer los besos tiernos, los arrullos susurrantes De mujer fueron los brazos guiando mi primer paso De mujer los desvelos de piedra y sobresalto De mujer la voz primera que guió mi proceder Y ante el nombre de mi padre me lo enseñaste Mujer Y cuando el mundo creció más allá del vecindario En la escuela una mujer me enseñó el abecedario Y fui creciendo y creciendo y siempre fue una mujer Una mujer Dentro de mi silencio Y mi corte Todo hombre por muy fuerte o sabio que puede ser Bien echados los cimientos en tu regazo Mujer Por eso es que yo te siento Mujer 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 Mujer